En esta ocasión nos acompaña el pastor representante del Grupo Cristiano Aces Wow, que ha venido con más de 100 voluntarios a la siembra de árboles, también han venido los scouts y jóvenes universitarios. ¿Por qué hacemos que siempre la gente participe? Porque más importante que plantar un árbol es que sembrar la semilla de protección del medio ambiente en la mente de todos los niños y niñas y jóvenes que podamos, porque claro las autoridades solas no vamos a poder salvar el planeta, tenemos que tener la participación de toda la comunidad. Estoy agradecido al señor alcalde y también a todos los miembros de Aces Wow y deseo que esta actividad no solamente hoy, sino continuamos como nuestro propósito para proteger el medio ambiente. Magdalena, repito, es un sitio naturalmente responsable y tenemos justamente que volver a ganar todos los premios ambientales que antes ganábamos y estamos ya en ese camino. Muchas gracias.